¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, vine, dale, pues los ojos! ¡Te vas a dar reguñar! ¡Te vas a salir de las fotos! ¡Aaah! ¡Si yo te reguñe, se no me hiciera que vas a salir de las fotos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Un video? ¡Si! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el fail! ¡La verdad es que no! ¡Quien ganará! ¡Una cachita para que sea seria! ¡Ja, ja, ja! ¡El mundo es que para la piden mucho para... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una pelota! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Alejate, alejate! ¡Manu a mano, Vilega, a ver tus monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la acabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero este menor tapa el nada! ¡Ah! ¡Que fue, que fue, que fue! ¡Pero échate bastante para atrás para que estupe hablando! ¡No, para fin! ¡Vente, mano! ¡Ajá! ¡Dale, dale, menor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está buscando arriba! ¡Está buscando el cintillo de la niña! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene el primo, ve! Usted es malo, que le puede dar mucha rabia. Ahora vamos a dar un poquito porque fue mejor. Si, si, si. Te va a tirar eso. Se lo tira, que para que lo tire. Pero el mono no es tan malo, mira. No, pues mejor no. Tranquilito.